y estamos nuevamente aquí con todo el power rangers y estamos reunidos con estos muchachos porque quiero hacerles entrega de lo que cayó en el en vivo para cada uno de ustedes este bueno primeramente queremos darle 20 dólares que le manda leslie lópez al zorro dice que él es el suegro está 20 dólares gracias leslie gracias y bueno ahí está y quiero ver 10 dólares para neto de johanna aristondo gracias muchas gracias y quiero ver 10 dólares que le mando también johanna al monkey al mono en inglés en inglés monkey monkey no en inglés thank you the morning thank you the morning mono mono y está también 10 dólares que le manda yuri guerrero a don santos a la virgencita ahí las palabras de agradecimiento yuri gracias yuri gracias aquí tenemos ya los 10 dólares que le envió exacto si le agradece saluditos por allá y tenemos también otros 20 dólares para el zorro de parte de de chonico claro gracias pero cual yigua de una gran manera pero siempre pero cual yigua pero cual yigua estamos estamos cambiando porque no traíamos cambio no traía de estas dos voy a entrar también 10 dólares para un manzor de parte de sony arriba a las 2 no 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 esperate esperate no es un pastor no lo vendas al pastor al zúnica si a don santiago aquí estamos recibiendo los recibidos muchísimas gracias bueno y tenemos también 10 dólares más que le mandan a la tulita de parte de yohana que tremendo hay unas palabras y de agradecimiento a yohana listo gracias por habernos mandado esta colaboración gracias a todos y que dios la bendiga mucho bueno ahí está igual yo pues aquí tengo mis 20 dólares 10 de yuri y 10 de yohana también muchísimas gracias dios me los va a bendecir grandemente y pues creo que estamos contentos verdad estamos contentos estamos estamos felices no puedo estar tengo un curso a este lado porque es que regaló los 100 y quedó con los 10 nada más pues bueno ahí estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes en realidad pues nada nada quiere esa broma no te hace una pregunta es de broma a mí me lo va a dar vaya 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 volteame a ver como fue que yo te lo voy yo te lo voy en realidad cuando la persona tiene compromiso hay más la comida comprar lo que va a comprar no 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 pero vea hay una cosa uno siempre tiene que compartir si claro uno trabaja cuando recibe dinero por eso no eso no son veinte los tuyos 20 y 20 de mi hija jajaja jajajaja jajaja jajaja jajajaja jajajajaja La semana, el día sábado, siempre le hayan la mano a uno. Exacto. Entonces, uno comparte, hace planes. Exacto, es que así tiene que ser. Hace planes, esto es para tal cosa, esto es para tal cosa, y esto es para mi vieja. Ah, uy, uy. Esto es suyo y chingue lo que usted quiera, pero yo quiero comer todas las cosas. Exacto, para la comida y para la luz, para el cable, que todo. Así, así hago yo, si o no, ¿verdad que así hacemos? Vamos, vamos. No, muy convencida. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dices? Dices, la señora sabe lo que va a comprar cuando está comprando las cosas. No, pues es que uno no puede. Yo igual, yo no me gusta. Pero ya le metieron más la risa a la mujer de México, porque ella dijo a ella. Ah, dijo a ella, es rico en los hogares míos, tío. Vamos a ver, ¿es verdad, Dina? Dina, le voy a dar a usted también. Es verdad. Dígale. ¿De qué? De que le tiene que dar 5 dólares de los 10 netos? Sí. No, pues sí. Es que Dina está diciendo que escuchen esto. Oye. 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 Dígale. Yo la voy a ver después, dame los 5 a mi. Me dice. ¿Cómo eres? O sea. Dígale. Dígale. Eso se ha visto. Yo no sé si. ¿Cuántas veces te acabo de viendo? No sé si. 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 Pero eso es lo que te dije. Un manzor no está bien, fíjate. No. Dice que él quiere ser la esposa de él, pero que le dé los 5 dólares. ¡Ah, ya! 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 No, pues es que la cosa así es. La cosa es half and half. ¡Ah, ya! Una... Uno nunca puede quedar sin nada en la bolsa. Uno tiene que andar su fichita ahí por cualquier cosa. Es que con ellos no están juntos. Gapitos con mechas. ¡Ah, ya! Bueno, ¿qué va así? Te podés callar. Mira, mira. Mecha, a ver. Estaba calladito y solo pared. ¿Y cuándo vas a ver Tik Tok, Mecha? ¿De vuelta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con Agapito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con Agapito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y vos mechas y vos las esparadas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, pero... ¡Anda vente de este pato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda vente de este pato! ¡Anda vente! ¡Pues sí! ¡Es que el cholero! ¿Qué anda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me vente de un pato! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ya me agarró! ¡Mi nombre de palpa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Clop, clop, clop! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Bueno, ahí estamos y los despedimos con este video! ¡Con el Power! ¡Con todo el Power! ¡Con todo el Power!